Bueno, un poco por la situación general que se ha estado dando en estas últimas semanas en la ciudad de Florida, algunos asaltos a mano armada, también hemos recibido de algunas localidades del interior, sobre todo Mendoza Grande, Mendoza Chico y 25 de agosto también algunos pedidos. Y bueno, cada tanto nos reunimos con el jefe y nos pareció importante tener esta conversación. Obviamente Florida ha venido teniendo una baja en la cantidad de efectivos, no se han ido llenando las vacantes, así que bueno, vamos a tratar de conversar con el ministerio, vamos a pedir una entrevista al ministro para plantear esta situación y ver si es posible, quizás no la totalidad de las vacantes que se van generando, pero por lo menos un porcentaje importante, porque además el proceso de llenado de las vacantes también lleva un tiempo, lo conversamos con el jefe, si se tomara la decisión de cubrir un porcentaje importante, lleva casi un año para que finalmente el efectivo esté en la calle, así que un poco la idea es la semana que viene tener una reunión con el ministro y trasladar directamente este planteo. ¿Con muchas? Sí, Florida por diversos motivos ha ido generando más de 40 vacantes, hay 17 efectivos que están ahora en la escuela que rápidamente van a poder ingresar, pero bueno, la idea es, lo que conversábamos con el jefe, la posibilidad de en el entorno de las 20 o 30 vacantes poder cubrirlas, ayudaría de forma importante, sobre todo porque Florida tiene localidades muy dispersas, entonces obviamente no se pueden dejar sin cubrir las localidades del interior y trasladar efectivos hacia la ciudad, que bueno, es donde de alguna forma se estaría necesitando más.